...que tú quieras, esa es una estúpida la que va donde la otra a reclamar. Si él no te quiere, déjalo, te aparece otro. Y dice, ¿tú sabes cómo le decimos a ella? Es una estúpida, ¿cómo le llamamos, mujeres? Es una estúpida. Eres una estudia y pensar que no me quiere, cuando te congreso en la red de mis placeres, él llega de noche y se va por la mañana, eres una tonta que no sirve para nada. Cuando estás conmigo y no sé que tú te apagas, no te has dado cuenta, perdido la batalla, solo soy la mala por interrumpir tu vida. No sigas en camión, yo sé, deja que él decida. ¿Cómo le decimos? No, no, te lo robes. Es que tú que lo le diste la atención que necesitas y conmigo te lo quieres. No, no, te lo robes. Mis caricias, mis perfumes, el entero y su camisa se va por la mañana. Dime dónde es el mejor román. ¡Eso! Dímelo a mi amantito. No pueden echarle aquí conmigo, ¿dices? Eres una estúpida el pensar que no me quiere, yo no tengo tiempo en la red de mis placeres, él llega de noche y se va por la mañana, eres una tonta que no sirve para nada. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? No te has dado cuenta, perdido la batalla, solo soy la mala por interrumpir tu vida. Pues sigas en camión, yo sé, deja que él decida. ¡Ay, mí no lo van a ganar! No, no, te lo robes. Es que tú que lo le diste la atención que necesitas y conmigo te lo quieres. Dímelo, Francis. No, no, te lo robes. Caritas y perfumes se los hay en tu camita y se va por la mañana Dime dónde se me pegué ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Esto! ¡Esto es una estúpida! ¡Eh! ¡Miricen! ¡No es día porque! ¡No! ¡No te lo ve! Es que mi nombre lo tiene en su boca y lo menciona cada vez que tú lo pongas ¡No! ¡No te lo ve! No entiendes ese nombre que lo pones tus llamadas cuando yo se lo oído ¡Muchasos, pera, espera! ¡No! ¡No te lo ve! No quiere estar contigo porque en mí ha encontrado la mujer que necesitas ¡No! ¡No te lo ve! En mis caricias, mi virtud, el CNT y tu camita y se va por la mañana ¡Dime dónde se va por la mañana! ¡Dime dónde se va por la mañana! ¡Dime dónde se va! ¡Mujeres! ¡Mujeres a las mujeres que nos han hecho ocurrir! Eres un estúpido, pensarte y no me quieres Seguimos, nos vamos ya Mírame, no soy la ola La que tiene el fuego, la que sabe el que hace Tus sonrillas, la garilla Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es el ser hombre que me mira y me desnuda? Una mujer en pie que me da mil vueltas que me hace teudar Pero en ese sentismo ve, nadie me lo quita Siempre estoy lejos subaña Por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira Mujeres, soy, soy su mujer Por la mano rima, por la mano rima Y por aquí, por el Por la mano rima, mujeres, mis travisos ¡Eso! Primilaremos en la hora Ya que tienen fuego, la que saben de qué hacer Tu sonrisa es la nariz Que muere y que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una pierna en queca que me da mil vueltas que me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie de loquita Se despide yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere por la que vestirá Yo soy su mujer ¡Eso! Yo soy su mujer ¡Eso! ¡Levátele aquí de la mujer que está montada ya! ¡Dónde está mi mujer que está montada ya! ¡Eso! 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 Voy a hacer más tígeras que ustedes! ¡Eso! ¿Ven a robar? ¡Eso! ¡Eso! Los temas que te di mamá Voy a hacer más tígeras ¡Eso! De este lado yo voy a dividir en dos! ¿De qué lado se quedan? ¿Con el viejo o con el joven? ¡Viejo! ¿Y de este lado con qué? ¿Con el viejo o con el joven? ¡Viejo! ¿Y de este lado con qué? ¿Y a qué viejitos quedan? ¡Viejo! Porque el Santo Domingo se acabó ¡Viejo! 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 Pero vamos a hacer una cosa Y 14 13 y 14 Oigan una cosa Entonces Lo que yo decidía Que de la cintura para arriba Me quedo con el viejo ¡Viejo! De la cintura para abajo Me quedo con el jovencito Y en mi cara al ombligo Me quedo con el viejo ¡Viejo! ¡Mujeres que vivan los hombres! Que más nos paguen Con esto Román Que dice así ¿Estamos listos Román? Nos quedamos con el viejo Con el joven ¡Viejo! 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 Dígame así, dígame así, pa, 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 te agradezco, veo para la ley ¡A la mano de Lila para el mundo! ¡Esto! ¡A la mano de Lila para el mundo! ¡Esto! ¡A la mano de Lila para el mundo! ¡Esto! ¡A la mano de Lila para la superficie de la noche! ¡A la mano de Lila para el mundo! ¡A la mano de Lila para el mundo! ¡Y esa se que está escribiendo esta noche! ¡A la mano de Lila para el mundo! Muchísimas gracias, nos vamos ya Nos vamos ya Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Vamos a ver ¿Dónde está la otra música? Nos vemos en una próxima presentación ¡La quiero mucho!